¿Te importa que compartamos la mesa? Soy Sandy. Yo Melon. ¿Lo pillas? Como Sandía y Melon. ¿Cómo te llamas? Jimmy Riz. ¿No tienes cara de Jimmy? ¿De qué tengo cara? No lo sé, pero no de Jimmy. ¿Eres nuevo en la ciudad? Suelo serlo. Aquí hay demasiado ruido. ¿Te apetece ir a un sitio más tranquilo? Tengo coche. ¿Tienes edad para conducir? Tengo edad para hacer un montón de cosas. No tengo presupuesto, Sandy. ¿Qué? No puedo pagarte. No soy una fulana. Entonces sí que no puedo pagarte. En serio, trabajo en la tienda de recambios de coche. Lo que digo es que la mujer más barata es la que al final te sale más cara. ¡Que no soy una fulana! No, si no habría escogido el chiste. ¿Qué pasa aquí? Me ha llamado puta. ¿Es verdad eso? Bueno, nadie ha dicho puta. Ella dedujo fulana y yo quería decir zorra. Eh, es nuestra hermana. ¿Y besa bien? Eh, fuera. Paga antes la cuenta. La pago luego. Luego ya no podrás. ¿Y eso? Piensa, si sabes. Muy gracioso, pero te voy a partir la cara. ¿Prefieres aquí o fuera? Fuera. Quédate aquí, Sandy. No me importa ver sangre. Si eso significa que no estás embarazada. ¿Aún sigues creyéndote, gracioso, capullo? ¡Cállate la boca, Sandy! ¡Nadie está hablando contigo! Aún estás a tiempo de irte. ¿Estás de coña? Somos cinco contra uno. Sois tres contra uno. ¿Cómo cuentas? En cuanto me cargue al líder, ¿qué eres tú? Tendré que lidiar con uno o dos compinches entusiastas. Los dos últimos siempre huyen. ¿Lo has hecho otras veces? Se hace tarde. Recuerda, tú lo has querido. Tranquilo. Estás bien. Arriba. ¡Vamos! Vale. Ya sabemos quién es quién. Acabemos con esto. ¡Vamos! 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 ¡Al suelo! Habéis respondido en un tiempo récord, chicos ¡Obedece!